¡Diamatito! ¡Diamatito! Solo han pasado tres años Desde que MyCrack nació Fue escalando peldaños Hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Clamando muy pronto amigos el conoció Siempre adelante, inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Puesto a esparmigo y pao Aportando tu granito ¡Wow! 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 Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicié Y te hago una serie con el nuevo exploté Canté llamacito y en dos compas entré Ahora somos Pendercian YouTube Hey, vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito Hey, gracias por ayudar pues tú has participado Aportando tu granito Aportando tu granito Es hora de ponerse en acción Para cumplir nuestra ambición Y no dejarnos llevar por el miedo Del jamor y la amistad Surgió esta gran comunidad Sonríe más y con valor Salta al ruedo Es hora de ponerse en acción No vas a detenerme Sin duda mi pasión es más fuerte Hey, vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito El botón de diamantito Hey, vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito Hey, gracias por ayudar pues tú has participado Aportando tu granito Hey, vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito El botón de diamantito Hey, gracias por ayudar pues tú has participado Aportando tu granito Diamantito 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 El botón de diamantito Él me panelia ued por ponerse en acción El botón de diamantito Lambda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!